Buenas tardes. ¡Qué bárbara Guaracandilla! ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo aquí. Déjame quitarme, Maribel. ¿No más o qué para acá? Sí. ¿Y yo? Pásense para acá. ¿No más o qué para acá? ¿Aquí los dos enfrente? Aquí, por favor. ¿Aquí la portada, por favor? ¡Pero no hay nada! ¡Ay, ya no hay revistas! Mira aquí, aquí enfrente Maribel. Luzardo, aquí enfrente los dos. Eso es. ¿Una más acá los dos, chicos? Gracias. ¿Aquí por favor? Sí. ¿Pero no se ha en la solita, por favor? Sí, claro. ¿Eres aquí, Maribel? Maribel, por acá, por favor. ¿Qué nombre? Aquí, por favor. ¿Aquí? Maribel, por acá, por favor. Dibanko. ¡Gracias!